Hola, muy buenas y bienvenidos a SQLite y DesarrolloWeb.com en una clase en la que vamos a hacer un preview del taller de SAS que vamos a realizar este final de semana con Daniel Martínez. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas, hola, ¿qué tal Miguel? Hola Joan, hola Miguel. Pues aquí estamos, para ver esta clasecita previa, para dar así un muerde lengua de lo que es SAS y lo que son los preprocesadores. Muy bien, exacto, yo creo que va a venir ideal para poder entender un poquito mejor la necesidad de aprender preprocesadores y también cuáles son las ventajas que nos aplica en este caso SAS. Muy buenas Joan, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, un placer a vosotros por invitarme y nada, estaré aquí un poco en el back office para echar un cable con la moderación y todas las dudas que hayan y ayudar a Daniel con el taller. Así es, pues entonces empecemos ya, ya. Venga, Daniel, todo tuyo, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todo el mundo que nos está viendo y que nos está siguiendo. Un placer siempre contar con vuestro apoyo, vuestra presencia. Pues nada, yo quería empezar con la pregunta básica, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué es lo que os parece a vosotros la principal ventaja de los preprocesadores? O sea, ¿qué es lo que os llama la atención? ¿Por qué creéis que los preprocesadores molan? En este caso SAS, ¿por qué creéis que SAS mola? ¿Por qué creéis que SAS está guay, es cool, es chévere? A ver si me responden por el chat, ¿tenéis un chat ahí los que entréis por primera vez para hablar? Porque se parece a un lenguaje de programación, dice Oscar, eso es lo que menos mola, eso es lo que no me gusta nada, yo no quiero aprender a programar, por favor. Pero sí, no es algo que sea bueno, pero es una característica de Oscar, nos da muchísima potencia, ¿vale? Permite no repetirse, dice Xavier, don't repeat yourself, muy buena también, ¿vale? Ahorra tiempo a la hora de escribir. La respuesta de Marco también es muy buena. ¿Qué es SAS? Ahora lo hablaremos, ahora veremos lo que es SAS, ¿vale? Muy bien, porque se agiliza el proceso de maquetación, sobre todo eso, y evita redundancias. Sois unos genios, ¿eh? Se dan unas respuestas brutales, me encanta. Entonces, para explicar un poco qué es esto, nosotros lo que tenemos con, lo que nosotros solemos hacer normalmente es escribir nuestro CSS a palo. Nosotros llegamos y escribimos un CSS donde a nosotros viene un diseñador y nos dice, mira, tío, el color base de nosotros es el azul, este RGB, llamémoslo azul, por ejemplo. Este RGB lo tenemos aquí y es el que vamos a poner en los colores H1. Ese azul también, si eres tan amable, me lo vas a utilizar y me lo vas a poner un poco más claro, como si fueran los bordes, ¿vale? Los tamaños de bordes. Muy bien, y ese azul también, como es el color del texto y es el color de los H1 y el color de los bordes, es el mismo azul que me vas a utilizar en los links. Muy bien, empezamos a maquetar, maquetamos, maquetamos, pa, 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 acabamos una web, tenemos dos mil líneas de CSS y nos dice, ¡ah! Ese azul es que vamos a cambiarlo por un azul más claro. Dos mil líneas de CSS a cambiar todas las referencias a azul y más claro, ¿cierto? Entonces, a nosotros lo que nos permite hacer SAS, SAS y lo que son los preprocesadores, voy a hablar, cuando diga SAS, estoy hablando de preprocesadores casi que en general, ¿vale? Puede que alguna cosilla difiera, pero vamos a hablar de SAS, que es lo que hablaremos también ese fin de semana. Cuando hablamos de SAS, la ventaja que nos da es precisamente lo que decía Oscar, si no me equivoco, que nos permite meter CSS dentro de programación. Es lo que yo sí llamo un framework. Para mí eso sí es un framework, porque me permite poder trabajar CSS de una manera y luego lo que me va a compilar es una hoja de estilo CSS normal y corriente. Por cierto, voy a compartir para los que no estéis inscritos y os vayáis y os inscribáis porque además es muy barato y más os vale y es una oportunidad en la vida y yo amo la como moderador, así que inscribiros en el curso. ¿Y Daniel es un crack como profesor? Eso, bueno, mira, para que os hagáis una idea, esta es una herramienta online que me permite hacer algo tan fácil como escribir en un lado SAS, que en este caso en vez de SAS es SCSS, es una versión más moderna, pero le seguimos llamando SAS. Escribimos acá nuestro código SAS y acá lo que va a hacer es el archivo CSS que nos compilaría ese código SAS. Por ejemplo, si yo escribo un H1 y escribo aquí color red, lo que nos va a compilar a nosotros es un H1 color red. Es un CSS perfecto y entendible por todos los navegadores del mundo mundial. Estaba pensando si alguno no entendía color, pero creo que ese caso no exista. Muy bien, ¿qué podemos hacer con SAS? Podemos parametrizar cosas, podemos meter variables, por ejemplo, yo quiero que el color red, que le vamos a llamar red, sea un color, en este caso vamos a poner, ¿sabéis el hexadecimal de rojo? R, G, B, pues 00FFFF, ¿vale? Y aquí en vez de decirle red, le voy a decir que me ponga la variable red. ¿Veis? Ahora no es un color, es una variable. Y me va a impulsar... Cian, claro, sí, en realidad sí es un cian. Bueno, él me lo pone por color. Pero SAS tiene esas cosas con las funciones de los colores, ¿eh? Por eso a mí me gusta más declarar los colores directamente en RGB. ¿Le he puesto al revés, seguro? Sí, es que has puesto... Vale, lleváis razón. Ahora sí, ¿veis? Red. Pero bueno, la verdad es que lo mejor sería en vez de eso escribir un color RGB, ¿veis? Escribimos un color RGB que sea 25500, eso sí es un rojo. ¡Qué bastardo! Me sigue poniendo rojo el SAS, ¿eh? Yo no sabía eso, que me ponía colores. Habría que probar con otros compiladores, porque claro, cada uno, cada compilador tiene su... Es que, de hecho, creo que SAS Mister tiene en la configuración cómo imprimir los colores. Vale. Ah, vale, vale. Pues nada, seguramente aquí lo podremos configurar para que se vea mejor. Ah, no, 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 no. Extensios. Quiero quitar todas las extensiones de aquí. 3.38... Bueno, no importa. Para efectos nos vale, ¿vale? Él aquí lo está convirtiendo, como veis, a un hexadecimal. Tampoco nos viene mal, nos vale. Pero, ¿veis? Esto es una variable. Y esta variable tenemos aquí. No solo eso, nosotros, aparte de una variable, podemos hacer... Acabo de ver mi gato pasar por la ventana que tengo en el tejado. Y vivo en un sexto piso. Aparte de variables, también puedo hacer cosas como estas. Por ejemplo, h1, ¿vale? After, ¿vale? Y aquí ponemos el content. ¿Qué pasa aquí? Mientras tecleas eso, creo que Miguel quizás tenga más argumentos para... Yo creo que la compilación no tiene por qué ser compilar directamente a bits, a lenguaje máquina. De hecho, es un preproceso. Todas las órdenes de la sintaxis que tiene definida y las variables, que es esto primero que estamos viendo, lo está... Hace un proceso de compilar y lo pasa a un solo archivo con solo CSS. Pero con un lenguaje entendible. Esto no lo entiende CSS. Él está traduciendo eso. Algo que CSS entiende. ¿No es eso traducirlo al lenguaje de máquina, en este caso, cargador? Bueno, mi conexión va un poco mal. A veces tengo caídas de audio. Pero, bueno, si nos ponemos puristas en el sentido de un compilador de lenguaje de programación... Pero es que esto tampoco es un lenguaje de programación. Esto es un... CSS es un lenguaje de definición, de estilos. Bueno, cambiemos compilar a... ¿Por qué no es un lenguaje de programación? Yo no puedo hacer un ciclo for, por ejemplo, en SAS. Ah, bueno. A lo mejor con SAS ya lo has convertido en un lenguaje de programación, ¿no? Que es una de las ventajas... Es que por eso me refiero. Hablo de SAS. Yo con SAS puedo hacer un ciclo, un bucle, condicionales, todo esto. Funciones. No me liéis, ¿eh? Sí, sí. Entonces, entendemos... Damos válido a pulpo como animal de compañía. Yo lo voy a llamar un transformador, si queréis, para que todos seáis felices. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, la variable content tiene un texto. Y me lo va a colocar aquí. Variable content, hola. Y mola mucho, porque si yo tengo esto repetido todas las veces que haga falta, solamente con cambiar la variable content de hola a hola 2, él me va aquí automáticamente a transformar, no voy a decir compilar, eso a hola 2. ¿Veis? Está bastante, bastante guay. ¿Por qué? Porque cuando tengamos todas las miles de referencias a este color o a esta variable, solo con cambiar lo de la variable, es muchísimo mejor. O sea, es mucho más fácil hacer todo ese, todo ese, ¿cómo se llama? Todo ese cambio. Solamente con una variable lo cambiamos y listo. Otra cosa guay que nos permite, cuando digo guay me refiero a cool, que nos permite SAS, es por ejemplo, y para mí esta es la más, la mejor, la mejor, la mejor de todas, es importar archivos. ¿Vale? Es importar archivos de SAS dentro de un solo archivo. ¿Por qué esto es importante? ¿Alguien puede darme una idea de por qué mola tanto que un archivo CSS pueda dividirse en muchos archivos y todo eso? Los que habéis estado conmigo en el curso anterior de CSS, seguro sabes por qué. Mientras que aparecen las preguntas, nos han hecho una pregunta antes que decía por SAS, LES, siempre yo creo que es una de las típicas, ¿no? ¿Es mejor SAS que LES? ¿Daniel? Cada uno va para lo que es, ¿vale? Cada uno da un poco para lo que, para lo que, ¿cómo se dice? Para lo que, bien, SAS es un poco más extenso, LES es mucho más fácil y sencillo, entonces eso pues depende de cada quien, ¿vale? Muy bien. Y Pedro, yo no digo que con SAS sea programador, para nada, tampoco he dicho que es un lenguaje de programación, para nada. He dicho que compila, es todo, y me habéis corregido el término, ahora estoy diciendo transformar gracias a vosotros. No pasa nada, chavales, ¿eh? Siempre he dicho que no tengo ni idea de programar, así que relajad. Vamos a relajarnos un poco con ese aspecto. Entonces, nosotros lo que nos permite, la mayor ventaja para mí de los preprocesadores es poder insertar archivos, o sea, poder dividirlo en muchos archivos pequeñitos, ¿vale? Y eso nos permite modularizar el CSS, ¿vale? Modularizar el CSS, o sea, tener el CSS en pequeños trocitos, pequeños módulos que vamos a meter siempre, que vamos a tener todos incluidos en un solo archivo. La modificación de esos archivos es mucho más fácil, ¿vale? Mucho, mucho, mucho más fácil que lo que tenemos que hacer en un solo CSS de 3.000 líneas, por ejemplo. Si tenemos un CSS de 3.000 líneas, hacer una modificación es un lío. Mientras que si lo hacemos con un solo archivo, estoy buscando por aquí para enseñaros un poco un framework de CSS, de Sass, perdón, para que veáis. Dejad de preguntar cuál es mejor o cuál defiendo. He dicho que no defiendo ninguno, cada uno tiene su uso, ¿vale? No es ninguno mejor que otro, en mi opinión, pero es mi opinión también. Dame un segundito, que voy a abrir aquí en el... Aquí estás, ven aquí. Mira, ¿ves? Entonces, eso, Carolina pregunta si mejora el rendimiento. ¿Tener varios archivos CSS? No. Para nada, para nada, para nada, para nada. Todo lo contrario, mientras menos archivos CSS tenga, mejor va a ir tu rendimiento. ¿Por qué? Porque haces una sola petición al servidor. En vez de llamar varios, llamas a uno solo. Recordad que cada navegador puede, como mucho, traerse 10 archivos a la vez. Y normalmente, en una web más o menos grande, solemos tener más de 10 archivos. Entonces, si podemos traernos, mientras menos peticiones hagamos, mejor. El CSS, dos CSS son dos peticiones, ¿vale? Y eso es un lío. Entonces, tened cuidado. Intentar siempre meter los menos posibles. También hay algo que entra en esta ecuación en juego. Que es la caché y el peso. A lo mejor un archivo CSS se pesa 30K, pero en una, ¿cómo se llama? En una pequeña landing, que solo tenemos pocas cosas, conviene meter uno pequeño para que cargue rápido. ¿Vale? Entonces, eso es lo que habría que sopesar. Sin embargo, por más que yo siempre lo sopesado, 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 siempre en todos ellos y en cada uno he llegado a la conclusión de que lo mejor es un solo archivo. Sobre todo por las grandes ventajas que tenemos hoy en día con las cachés, ¿vale? Entonces, esa es una ventaja. Entonces, ¿de qué nos sirve SASS? Como veis aquí, o SASS, ¿qué nos sirven esas divisiones? Como veis aquí yo tengo todos mis archivos, mis pequeños módulos divididos en pequeños archivos. Archivos SSSS. Y todos ellos están incluidos acá. ¿Vale? Aquí los tengo todos ellos incluidos. ¿Vale? Luego lo que hace él es agarrar, ponerme uno u otro debajo del otro, por daros una idea rápida de lo que hace, y llegar y me hace el archivo CSS. Aquí están todos ellos. ¿Veis? Uno debajo del otro, todos ellos colocados aquí. Por ejemplo, el primero que... Vamos a abrirlo. El primero que está es contenido. Vamos a ver qué tiene contenido. Contenido está acá. Contenido efectivamente es el contenido y tiene esto. Y en el CSS, transformado, por no volver a decir compilado, es el que nos encontramos. ¿Veis? El primero es el contenido. El segundo, variables. Variables como es de SASS, está totalmente vacío. Breakpoints es de SASS y está totalmente vacío también. ¿Vale? Entonces, eso es una de las mejores... Para mí es la mayor ventaja. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar los botones en Sublime, hago así, botones, y ya lo tengo abierto. Voy a modificar cualquier estilo que yo quiera de los botones. No lo tengo ahora, pero si lo tuviera, header, y tengo aquí el archivo para modificar del header. Tablas, y ya tengo aquí para modificar mis tablas. Tan fácil como esto. Archivos pequeños de 100, 200 líneas, no más de allí. Entonces, eso es lo mejorcito que para mí tienen los procesadores. Sí, es lo más básico, pero es que es lo más útil en realidad. ¿Vale? Poder importar es uno de otro. O usar un programa que lo haga. También es una opción válida. Pero de momento como estamos con SASS, esa es una ventaja de SASS. Brutal. Para que os hagáis una idea, mirad aquí las... Mirad la cantidad de variables que yo tengo con SASS, ¿vale? O sea, breakpoints, variables de breakpoints, la clase para cuando quiero darnos a decirlos para Internet Explorer 8. El directorio de las imágenes, ¿vale? El layout, o sea, medidas de unidades de layout, como el tiempo que va a ocurrir la transición de un hover o de una animación, el radio, el ancho máximo de página, el guter width, o sea, el ancho del guter, el baseline, todo esto, las tipografías. Todo lo tengo acá definido y es tan fácil cuando quiero hacer un cambio en una web como venir y hacer dos cambios aquí y listo. Y lo que pregunta Jorge Santos, efectivamente, todo esto luego es, él dice compilado, me niego a volver a decirlo, transformado en un styles.css. Obviamente ese style es lo único que vamos a subir al servidor. Lo demás no hace falta. Lo demás es solamente tener en cuenta que SASS es una herramienta para desarrollar, para crear, ¿vale? No es una herramienta que necesite la web. No es algo que se le agrega a la web de peso. Entonces, nosotros utilizamos esto como más nos convenga y luego el archivo creado, que es el style.css, es el que vamos a subir al servidor. Y eso, Joaquín, ahora pregunta si cada uno de estos archivos implica una petición al servidor. Justamente eso es lo que se evita, ¿no? No, exacto, lo que hemos dicho. Eso es lo que hacemos exactamente. Eso es lo que evitamos, ¿vale? Muy bien. Entonces, Borja pregunta si tengo un Skeleton o un template con todas las estructuras que utilizo en cada proyecto nuevo. Sí. La verdad es que utilizo muchísimo mi propio framework, el cual Joan ha ayudado también bastante a crearlo. Joan y mucha gente por ahí. La verdad es que hay varias gente que ha echado un buen cable. Tenía otra caída de audio. Entonces, esa es una de las mayores ventajas para mí eso. Y luego, como veis, nosotros aunque tengamos aquí todo esto lleno de código, de texto y todo ello, lo que vamos a subir al servidor es simplemente el CSS. Porque lo que entiende el navegador es CSS. El navegador no entiende, o sea, el navegador no entiende de variables, el navegador no entiende de sumas, ¿vale? El navegador no entiende de nada de ello. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, margen... Uy, no sé qué me pasa con mi... Vamos a hacer que la variable margen sea, por ejemplo, 2 más 2. ¿Vale? Y aquí le damos a un hecho 1, por ejemplo, un width de la variable margen. ¿Veis? Y aquí tenemos... Ah, me falta esto. Width 4. Por supuesto, esto a lo mejor entonces lo multiplicamos por un píxel, perdón. Y ya tenemos 4 píxel. Se puede hacer también con más, si no me equivoco, ¿no? En Sass. Es que eso creo que está nuevo, pero sí se puede, ¿veis? Margen 4 píxel, ¿veis? Entonces, esto lo podemos hacer también. Esto pueden ser variables. Variables, definir todas las variables y hacerlo. Podemos hacer condicionales. Me preguntan qué diferencia entre compas y SUS y que están basados en Sass. Ellos son framework para Sass, ¿vale? Entonces, no son en sí Sass como tal. Vamos a empezar un poco con lo basiquillo porque si no es un poco lioso. Vamos a dedicarnos a Sass y luego ya más adelante, si da tiempo, veremos algo de los frameworks. ¿Vale? ¿Cómo es la opción de utilizar Sass, compas y bootstrap como framework? Bootstrap lo veo mal como framework. ¿Vale? Me han dejado solo, me dicen. Puede, puede. Ah, vale, es que no se veían las cámaras. Eh, bootstrap a mí no me gusta como framework porque bootstrap no es como tal un framework de CSS. Bootstrap es un framework de diseño. Y está muy bien para prototipar, pero no ya para crear algo para producción. A no ser que te lo conozcas muy bien y sepas exactamente qué es lo que tienes y lo que quieres subir. Si no, muerte a bootstrap. Foundation igual. Tiene el mismo problema que bootstrap, ¿vale? Entonces, crearos vuestro propio, crearos vuestro propio framework. crearos vuestro propio, no cuesta mucho. Ese que tenemos aquí, Joan y yo lo creamos, la verdad es que hemos invertido muy poco tiempo en él. ¿Vale? Es muy fácil, muy sencillo. Dime, Joan. Siguiendo un poco lo que estás comentando ahora, Rafa preguntaba si no tienes archivos para las rejillas. Yo por escrito le he contestado que no, que no hay ningún documento de grids porque los grids lo que hace es, nos está definiendo o nos está condicionando el diseño a que se adapte a los grids que tenemos definidos. Y creemos que es totalmente lo contrario, que cada proyecto hay que aplicarle los grids según el diseño que haya salido para ese proyecto en concreto. Exacto, siempre, yo nunca usaba grids, siempre me preguntan, ¡ay, qué grids usas! ¡ay, qué sistema de grids usas! ¡ay, qué sistema de grids usas! Uso un sistema de grids donde cada bloque equivale a un 33% de la pantalla, ese es mi sistema de grids. Y ya está. ¡Ay, pero y cuando se hace responsive, pues cada bloque equivale al 100% de la pantalla en móvil! Y en table equivale al 50% y ya está. Entonces, es eso, ¿vale? Lo de los grids es muy relativo también para cada quien, o sea, obviamente depende de vosotros, pero yo os recomendaría ir sin grids, o sea, metiendo un montón de código que ahí, pues a lo mejor sobra. Me he visto obligado a utilizar grids en algunos casos. Por ejemplo, a veces tengo que, hace poco tuve que crear un pequeño, no, la verdad es que ni siquiera es un grids, sencillamente fueron las clases. ¿Dónde está? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto puede ser, está en construcción, ¿eh? No os ríais. Proffreading, translate now, no tengo cuenta, ¿no? Vamos a hacer login, a ver. Va muy lento además. Es que han cambiado todo aquí, así que, a saber. No, no puedo entrar. No puedo entrar porque hemos recién cambiado todos los datos. Luego, como idea alta. Pero bueno, el caso es que tuve que crear un grid porque tenía elementos, tenía 4, 6 u 8 elementos dentro de un bloque. Entonces, obviamente había que ordenarlos según eran 4, 6, 8 o los que fueran. Y SAS, la verdad es que me ayudó muchísimo a hacer un grid porque fueron pocas líneas de SAS, la verdad. Ya os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y esto que está aquí, madre mía, ¿qué? Los proyectos del .NET. ¿Cuántos archivos? Creo que hay 100 millones de archivos en solo este proyecto. Es flipante, madre mía. Mira esto. Menos mal que con, ¿cómo se llamaba? Grid, si no me equivoco. Grid, este que está aquí. ¿Veis? El grid que yo me creé fue esto que está aquí. Este es mi grid. ¿Vale? Sencillísimo. Pero como veis, es bastante obvio. Pues creo los grids, tengo un porcentaje que viene sacado de la base de 1 aquí a esto. Me va creando el grid 1, grid 2, grid 3, grid 4, grid 5, etc. ¡Qué maravilla! Y, ¿cómo se comportan en responsive? Puedes compilar, bueno, transformar esto con la herramienta aquella. Con el Sassmeister, creo que sí, vamos a ver. Algo puede fallar. MediaQuery BP. Sí, porque aquí tengo un... Vamos a copiarlo, vamos a copiarlo. Mixings. Mira, vamos a agarrar y vamos a... Esto me va a pedir otra variable que ahora la declararemos arriba. Lo que pasa es que utilizo este mixing que está acá arriba, ¿vale? Lo voy a meter para que veáis. Me va a decir que BP5 no está definido. Vamos a definir BP5. BP5, dos puntos. Vamos a ponerle 37M. ¿Vale? Y esta variable, esta es la que iba a decir, sabía yo que me faltaba. Mira, query supported. Yes. Otro. Ah, Dios. Creo que esa es la última, ¿eh? Podría prometerlo. Daniel. Dime. Tengo un mixing de flex. Espera, porque tengo aquí... En vez de mixing de flex, voy a ponerle aquí un width, ¿vale? Dime, Joan. ¿Has comentado algo sobre los parciales? Porque David nos pregunta por qué los nombres de los archivos empiezan con un guión bajo. No, no lo he comentado tampoco. Recuerda que no estamos, no intento hacer todo el curso de esas. Pero mira, ¿veis? ¿Estáis viendo? MarginRide 99. Bueno, aquí por una variable que hemos cambiado esto nos da infinito. Pero width 99, marginRide 0, width 49 cuando son 2, width 49 y el marginRide 2. Entonces, ¿dónde está el otro? El último 0 de margen, ¿veis? 49 más 49, 98. Y dos puntos de margen que tiene el primero y el último tiene margen 0, ¿veis? Todo calculado. O sea, me está calculando el espacio y el margen que debe haber entre ellas. Y el último siempre con un margen 0. Eso es lo que hace esta cosilla aquí tan sensible. Sé que no es programación, ¿vale? Pero bueno, ahí hay que tener un poquitín de lógica parecida, por llamarlo de alguna manera. Y este es mi grid. Tiene 6 pasos porque se lo he dejado aquí. Si le digo aquí 12, él me va a crear aquí las 12 rejillas del grid. ¿Lo veis? Súper simple. Cuando habláis de grid, ¿os referís a tablas? No, nos referimos a la manera, a los porcentajes de ancho que puede tener cada bloque, por decirlo así, ¿vale? Entonces, para todos los que habláis, para todos los que lo decís, no es del todo cierto que los frameworks son malos. Para nada, los frameworks son los mejores que hay. Pero siempre tenéis que utilizar el framework adecuado, ¿vale? Para vuestro trabajo, para vuestra función. No podemos llegar y meter un... ¿Cómo se diría esto? Y empezar desde cero, cada proyecto es de cero, es de cero, es de cero. No, tío. Ya tenemos todo aquí. Lo que hay que intentar hacer es hacerlo desde lo más básico posible. Tener un framework lo más básico posible para que todo lo que hagamos prácticamente sirva y tengamos poco que quitar. Los sistemas de rejillas son responsivos. Como veis aquí, esto está dentro de un media query. Y ya está, ¿ves? Grid item con un media query, breakpoint, y ya está. Ok. El media query no se me está imprimiendo aquí. ¿Por qué? Porque la variable de soporte es yes. Vamos a ponerle true, a ver. True. Ahora sí, ¿ves? Aquí lo tenemos dentro del media query. ¿Veis? Todos los elementos con un media query. Obviamente, yo aquí le estoy diciendo solamente media query. Pero puedo decirle, por ejemplo, que en móvil, todos, todos, todos tengan un width de 100%. Y cuando subimos al breakpoint 5 que lo declaramos antes, tengan estas medidas. ¿Veis? Width 100, 37M, width 99. Width 100, 37M, 49.2. O sea, me los coloco uno al lado del otro. Width 100, ¿veis? Todos ellos con width 100. Aunque esto es una tontería. Porque estamos creando líneas y líneas y líneas y líneas y líneas de código. Porque todo esto sobra sin realidad. En vez de hacer esto, nosotros cuidamos un poquito más nuestro CSS. Y lo que hacemos es hacer algo como class, ¿puede ser? Class, pim, pam, pum, punto grid, guión, y le decimos width 100%. Y con esto ya apuntamos a todas las clases que empiecen por punto grid, guión, bajo. Y todas ellas van a tener 100%. Luego, en cada breakpoint modificamos ese ancho para que se comporte como nosotros queramos en esa medida concreta de resolución. Pero si está esa clase puesta al final del todo, ¿no manda? No, porque en realidad, o sea, sí, la verdad es que se debería poner arriba, ¿vale? Porque los breakpoints siempre los metemos luego abajo. Pero, sin embargo, en este caso hubiera funcionado. Porque, aunque sea class grid, luego los breakpoints dicen que, no, no hubiera funcionado. Yo has razón, Miguel. No hubiera tirado, no, para nada. Y, de hecho, le sobra el punto. Sería sin punto. Sí, sería sin punto. Yo has toda la razón. Esto responde un poco a una pregunta que ya hace un rato que había salido y lo había respondido por escrito. Que si el orden de los archivos que estamos importando importa, pues, seguimos tratando un lenguaje de encascada. O sea, que sí que importa. Me pregunta, estaba respondiéndole, escribiéndole, por eso los voy a responder a todos aquí. Me pregunta, Juan, si tiene que desarrollar un grid como este para empezar. No. Yo nunca los desarrollo, solo en este caso concreto, porque era necesario. Y desarrollé algo en concreto para ese proyecto y punto. ¿Vale? No tengo un grid ahí que meto en todos lados y meto todo este código en todos lados, aunque no sirva. Y todas mis webs tienen este código que no lo utilizamos. Entonces, no, yo creo, yo intento que el CSS sea lo más óptimo posible. Se incluye no meter basura, no meter código basura. ¿Vale? Y esto, si no lo usamos, es código basura. Cualquier línea CSS que no usemos es código basura. ¿Vale? Sabrina nos pregunta que aún no entiende el tema de los mixing. Sí, imagino que es otra de las cosas importantes que se ven durante el taller, porque no vamos a tener tiempo para explicarlas en un rato. La idea de esta clase en abierto es doble. Primero que veáis un poco la experiencia de formación que podéis tener en escuela.it y desarrolloweb.com. Y luego también, pues bueno, tener un poco idea de las ventajas que nos pueden traer los preprocesadores. Ya sea SAS, LES o cualquier preprocesador que podáis utilizar. Tiene toda una serie de ventajas, como estamos viendo, para poder llegar mucho más lejos a través de CSS. Bueno, realmente no es CSS, es SAS o el caso hoy, como estáis viendo, el SCSS, que es esa sintaxis que está utilizando ahora Daniel para compilar a través de esta herramienta. Pero bueno, en definitiva también, pues bueno, sirve para, si estáis o no estáis en el curso, pues por lo menos para abrir un poquito la mente y saber cuáles son las herramientas que a nivel profesional se están utilizando por ahí. Porque claro, el problema, yo creo que eso los comentaste muy bien en un handout que estaba por ahí. El problema de todo esto ya no es solo, dice, bueno, pues tengo la posibilidad de utilizar variables, tengo la posibilidad de utilizar bucles, tengo muchas posibilidades que me abre esto en la CSS. Pero el motivo de esto no es evitar que a lo mejor yo a través de un bucle de repente escriba toda una serie de reglas de CSS una única vez. No es el motivo, no es específicamente que tú ahorres esos tres minutos o dos minutos que te pueda resultar escribirlo si lo tuvieses que escribir a mano. No, el motivo es la escalabilidad del código, que la escalabilidad de tus CSS, que el proyecto no se te haga incontrolable y que, bueno, cuando quieras cambiar cualquier cosita, no tengas que estar buscando mil sitios donde utilizaste ese color o mil sitios donde utilizaste ese tamaño, mil sitios donde utilizaste aquel margen, aquel tamaño de fuente, etcétera, etcétera. O sea, esa es la ventaja real de estar utilizando todas estas herramientas, ¿no? ¿Incrementa un poco la dificultad? Sí, incrementa un poco la dificultad. Tiene un tiempo de aprendizaje. Imagino que todo esto no lo has aprendido en una mañana. Pues, lógicamente, todo esto requiere un poco de aprendizaje, pero, bueno, tiene sus ventajas. Sus ventajas, ya no digo, no solo hacer el proyecto en el momento que lo estás haciendo, sino cuando lo quieras modificar dentro de dos días o incluso dentro de X tiempo. No sé si tú puedes agregar algo más, Daniel. Sí, claro, sí. Lo bonito de CSS es que nos ayuda a hacer un CSS mantenible. O sea, tenemos que pensar siempre, siempre, y es lo más difícil de CSS. Los selectores los aprendemos leyendo, pero lo más difícil del CSS es hacerlo escalable. Es hacer un CSS que más adelante cambiemos, a lo mejor, que un header en vez de 80% mida 100% y no se nos descalabre toda la web. Es no crear un castillo en IPEX con el CSS. Quiero algo sólido, algo estable, algo consistente, que podamos toquetear, que los desarrolladores puedan tocar y que valga. Porque, por ejemplo, mi SAS lo tocan los desarrolladores y está muy, muy, muy guay, ¿vale? Que ellos toquen y que metan mano allí, porque saben ya qué variables utilizar, está súper explicado, pueden tocar cosas sin romper nada. Pero eso no es solo SAS, eso es porque sé hacer un CSS robusto. Es lo que hay que aprender en realidad. SAS es una herramienta solamente para ello. Y SAS nos puede generar muchísimos problemas. Por ejemplo, una de las cosas que tiene SAS Wise es esta. Que yo tengo dentro de un H1, ¿vale? ¿Por qué no me está cerrando las llaves? Qué raro. Puedo tener un color, ¿vale? Color red. Pero luego quiero que dentro del H1 va a haber un small, ¿vale? Y yo puedo anidar eso aquí en CSS. Small color blue. Pero resulta que dentro del small va a haber un link. Entonces yo anido también dentro del link un A color green. ¿Veis? Esto no hace falta. Esto no hace falta. No hace falta que digamos que dentro de un small vamos a tener un A. Simplemente con delimitarlos dentro del H1, ya sabemos que todos los links dentro del H1 van a ser verdes. Este error se comete muchísimo, sobre todo cuando estamos haciendo esto. Nav, ¿vale? All, li, a, color red. Esto es una tontería como una casa, ¿vale? Pero como una casa. ¿Por qué? Porque normalmente lo que tenemos que hacer nosotros dentro del nav puede que haya solamente un link. Todo esto sobra. Y ese es uno de los peligros que trae Sass, o los preprocesadores en general. Que como es tan fácil anidar todo, nada, sencillamente intentamos anidar todo lo más que podamos. Y resulta que eso va a afectar tanto el tamaño del CSS como el rendimiento del CSS y del renderizado del navegador sobre el CSS. Pero eso lo sabemos cuando sabemos CSS. Sass es una herramienta que nos permite hacer eso, pero hay que saber usarlo como un martillo. Yo agarro un martillo y tengo que saber darle al clavo, no empezar a darme goxias en los dedos. Entonces, es eso. Hay que saber utilizar la herramienta. Por eso es tan importante verla desde un punto de vista, no solo de, uy, esto se hace así, sino también de las mejores técnicas para que el CSS sea óptimo apuntando y haciéndolo con Sass. ¿Vale? Oye, dice Juan que si Sass es como si desarrollaras con mi propio framework, ¿o ves así? En realidad no, porque hay muchos frameworks ya creados y la mayoría de la gente que usa Sass o tiene uno ya creado y lo reutiliza siempre o utiliza uno de los más comerciales. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso, o sea, la idea es que siempre usemos un framework. Mi recomendación es que os lo hagáis. Sé que suena en plan, ala, sí, que me haga mi framework. ¿Quién crees que soy? Bill Gates. Pero, bueno, yo se obligué como ejemplo de alguien muy técnico, creo que se me ha ido ahí un poco. Pero, pero vamos, podéis crear vuestro propio framework. Por ejemplo, uy, yo uso botones. Pues me creo un estilo de botones. Uy, yo siempre tengo un botón de submit para los formularios, uno de reset, que siempre es diferente y uno de estos. Pues agrego esos tres estilos a mi archivo botones. Ya está. Siguiente archivo. Pues siempre tengo un nav. ¿Y qué tengo en la navegación? Ni idea, porque nunca la hago. Pues no voy a incluir navegación porque es que siempre es diferente. ¿Para qué la voy a incluir? Entonces, eso es un poco todo. Luego, no he querido entrar ahora en cómo se, lo voy a decir, perdóname, lo voy a decir, cómo se compila Sass, porque más adelante en el curso veremos con qué programa se compila, cómo establecer todo el escritorio de trabajo, todo el área de trabajo, cómo se transforma el CSS y cómo compilar todo, cómo, perdón, cómo establecer todo ese escritorio, esa área de trabajo para que el flujo sea bastante rápido y bastante ágil. ¿Vale? Y con ágil no me refiero a metodología ágil. Nunca me refiero a metodología ágil. Jamás. Bueno. Tenemos una pregunta de Alfonso interesante. Dice, entonces, para poder transformar un CSS, ¿puedo abrir un CSS ya creado para que me ayude a hacer las modificaciones masivas? Yo lo que es muy interesante es que Sass, cualquier preprocesador, nos permite ir adaptando poco a poco un fichero en CSS. O sea, que dentro de la ventana izquierda que está trabajando Daniel, allí podemos poner CSS, sin que hayan variables, sin que hayan negaciones, ni... Ahí lo tenéis. O sea, que pueden convivir tranquilamente variables de Sass, funciones y mixings de Sass y CSS puro. Los mixings son como minifunciones. Vale, perdón, Miguel, dime, dime. No sé si la pregunta iba orientada a lo mejor a utilizar un proyecto en CSS ya que no me cojas el cuchillo cuando estoy hablando. Si iba destinada a utilizar un proyecto ya creado con CSS y luego aplicarle Sass. ¿A lo mejor es mejor partir desde cero o...? Sí, nunca... Yo estoy muy en contra de lo que son las adaptaciones y las modificaciones, a no ser que te paguen un pastón por ello, porque suele ser mucho más fácil normalmente agarrar y crear de cero. ¿Vale? Es un lío si nos ponemos a adaptar cosas porque hay cosas que van a ser imposibles de adaptar. Seguro que Joan aquí que trabaja con eso podrá estar de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Y por aquí también nos lo comentan. Alguno más. Si realmente es... Bueno, yo había interpretado la pregunta que nos hacían, Alfonso, como para aclararlo. Realmente poder sí que podemos. Ahora, también es verdad que es más fácil abrir el documento en blanco y empezar a definir tu estructura que el hecho de refactorizar toda una serie de archivos CSS que en muchos casos estamos trabajando en algún proyecto con archivos y reglas CSS que se sobrescriben y es un caos poder hacer un respaldo de todo eso. En ese sentido, tú, Daniel, alguna vez has comentado que a veces merece la más la pena empezar a tirar todos los CSS que tienes a la basura y empezar desde cero a replantearte cómo hacer todo ese proyecto de las CSS y ahí sí aplicas tu preprocesador y vas aplicando todas las técnicas que has aprendido en los últimos meses o en los cursos o en los cursos o lo que sea, ¿no? Es mi opción favorita. Antes que preguntarme qué hacer. Almudera dice que no tiene la oportunidad de crear su propio framework. Y otra cosa, lo leí por allí, me decían que, lo decía Mauro, programación de otro es pain in the ass, mal. O sea, es un desastre porque el otro no sabe programar. Tú pillas un CSS mío y lo modificas así, para decirte que los desarrolladores de mi empresa que no saben, o sea, no son expertos ni nada en CSS, modifican ellos mi CSS perfectamente sin problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo tengo todo tan bien estructurado, es lo que hablábamos antes, el CSS escalable, tan bien estructurado, tan bien basado, que ellos pueden meter mano allí sin problema y no van a romper nada, que es lo peor, es lo mejor, perdón. Ellos van a llegar allí, meter mano y van a ver todo de lujo y ya está. Y todo lo que hagan se va a adaptar a ese pequeño cambio que ellos han hecho de CSS sin ningún conflicto. Eso es lo que hace hacer un CSS, bueno, que cualquiera pueda meterle mano sin problema. Confirmo eso porque, como antes ha comentado Daniel, he colaborado en su framework, en algunos pull requests en GitHub y realmente los he hecho porque se entiende bien el código. Si estuviese mal estructurado, entonces no, no, sería un caos. O sea, que el aro de estructurar viene, antes Daniel lo ha dicho, saber preprocesadores nos agilizará nuestro proceso de desarrollo, pero lo que tenemos que saber muy bien es CSS, o sea, tenemos que tener una buena base de CSS y saber cuál va a ser el resultado de lo que estamos implementando con un preprocesador. Claro, sí es eso, o sea, hay que saber organizar todo bastante bien para que luego, pero como todo, yo me imagino que el código, los que sois programadores aquí seguro que tenéis el mismo problema, que lo intentáis hacer de la misma manera, ¿no? Para que los que, no solo los que vienen más adelante, vosotros mismos, cuando estáis más adelante, pues no sea un lío, porque nos ocurre muchísimo que tocamos un CSS y luego es un desastre, ¿no? Para tocar, oye, ¿dónde estaba esto? ¿dónde dice aquello? ¿dónde dice lo otro? Y suele hacer un lío total, ¿no? Y ese comentario de los procesadores, la gran ventaja es que es una herramienta dry, don't repeat yourself, ¿no? Totalmente, hay un puntazo para Gabriel, muy buena. Es que es así, te ayudan a no repetirte mucho. Y es lo que dice un poco, luego el comentario siguiente de José Luis, también José Luis Ruiz, también le dice, cuando haces un framework para un proyecto, dice él, y para el siguiente necesitas otra cosa y tienes que añadir cosas que haces como, que haces otro framework, o si tienes un framework en el nuevo proyecto y necesitas la mitad, ¿qué haces? Borras tu framework en las líneas que no añadas en el CSS en el nuevo proyecto. En realidad, en un principio se suelen dejar y luego al final, como tienes un framework bastante simple, al final lo que tienes que hacer luego es, nada, borrar lo poco que no hayas utilizado. Pero como es simple, todo lo que vayas a ir agregando lo vas a utilizar, lo vas a tener, ¿vale? Entonces, es una de las ventajas, ¿sí? Por decirlo así, de tener un framework propio. Llámalo plantilla en este caso, en este caso sería una especie de plantilla a lo que hablamos. Todo el mundo le dice framework, pero sí, al fin y al cabo es una plantilla de elementos de CSS en este caso, ¿vale? Mira, la pregunta de Almudena, que se le cortó la conexión y no sabe si la contestamos. Creo que la contestamos, pero parcialmente. Sí, yo le pregunté, le pregunté. De crear su propio framework, o sea, que no puede hacerlo, sino que ve obligado a utilizar uno. Me imagino que en su empresa o lo que sea, es lo que hacen, ¿no? En el taller vamos a ver cómo se podría modificar un framework en CSS para adaptarlo a un proyecto propio. Sí, pero ¿por qué no tienes tiempo? O sea, ¿por qué no tienes la oportunidad? Perdón, habéis dicho oportunidad. ¿Por qué no tienes la oportunidad de crear el tuyo? Si lo que vamos, si le da de CSS, pues tener tu propio framework. Nada, no es tan complicado tampoco. Puedes empezar con pocas. El caso que decía José Luis, mira, empiezas con tres, cuatro archivos. A lo mejor los botones que siempre los utilizas, los formularios que siempre los utilizas. ¿Qué más siempre utilizamos? Eso me viene nada a la cabeza. Pero bueno, en lo que dejo de esos dos, luego otro proyecto, necesitas algo, lo metes. Y dices, uy, esto en todo lo necesito y lo dejas allí. Y en el siguiente proyecto necesitas algo más, pues lo metes. Uy, eso lo dejo allí. Entonces, siempre puedes ir quedando tu propio framework. A partir de cero, incluso con cualquier proyecto que avances, aunque lo empieces, yo te recomiendo si el primer proyecto a lo mejor empezarlo es de cero e ir añadiendo lo que necesitas. Te va a llevar un poco más de tiempo porque estás configurando, por decirlo de alguna manera, el framework. Pero luego ya eso lo reutilizas siempre, ¿vale? Y esta otra vez, Joaquín. ¿Un mixing es similar al mismo concepto en orientación a objetos? Igual por el nombre sí, pero vamos a ver. No sé, eso tú lo podrás decir mejor. No sé cómo va en orientación. El problema es que tú sabes cómo es un mixing en SAS y yo sé cómo es un mixing en orientación a objetos. Va a ser complicado que nos intentemos explicar. Un mixing es como una función, por decirlo así. ¿Vale? Un mixing es una especie de función que, bueno, como veis aquí, vamos a enseñar algunos. Este mixing que está aquí yo lo puedo utilizar siempre. Vamos a dar un ejemplo, ¿eh? No quiero darles cómo se utilizan a tope los mixing, pero bueno, para que veáis. Yo tengo una función aquí que, basado en un tamaño de fuente 16, me va a colocar un fallback en REM basado en ese 16. Eso es claro, yo calculo. Eso lo puedo utilizar yo siempre. Por ejemplo, yo tengo un h1 y le hago, incluyo esa función, include, fontSize y le digo el tamaño, 24 píxel o 24. Y ella automáticamente me va a poner, ah, bueno, no tengo la variable. Vamos a definir la variable base fontSize. ¿Vale? Vamos a ponerla en 100%. Ahora, ¿Veis? 0.24 REM. ¿Por qué no me vale 0.24 REM? Porque estoy dividiendo por 100. ¡Na, na, na! Espera, que ahora no sé qué tengo yo ahí en, con esta función. Bueno, aquí está, ¿vale? Esto ya me vale más. Estoy redundando, pero bueno, porque no sé qué variables están detrás, ya no me acuerdo. Pero como veis, h1, fontSize, 24 píxel. Muy bien. H2, include, fontSize, 18 píxel. O 18, ¿vale? Entonces aquí me lo pone en píxel y en REM. Como veis, ¿Veis? Es un muy pequeño, un pequeño mixing, función, llamadla como queráis. Que lo que hace es, pues, traerte un poco para que lo puedas reutilizar siempre donde quieras. Yo he colocado dos h1 en vez de un h2 en el h1. Ay, perdón. Bueno, se entiende. ¿Vale? Otra pregunta de Marco. Dice que le comentaba a los programadores de la empresa que comenzaría a usar SAS. Y me pregunta si eso les afecta en algo. ¿Tendrían que adaptarse ellos o hay algún punto para que ellos puedan ayudar con el SAS? Tal vez pasarle variables con PHP o con JavaScript. No, no, no. Para nada. Hombre, a no ser que quieras. Pero de momento ellos no tienen por qué hacer nada. No tienen por qué hacer absolutamente nada de lo que tocar y SAS. Porque SAS, al fin y al cabo, solamente lo utilizas tú para que te compile el CSS. Los míos sí, porque ellos de vez en cuando se ponen ahí a maquetar como locos. ¿Vale? No tocan el CSS. Te confirma. Vale, vale. Pues eso sí, sí. Ahora, me preguntan si un mixing más complicado. Pues hay varios. Yo creo que podemos utilizar... ¿Dónde estáis? Perdón. Este del media query. Este es un mixing que me imprime un breakpoint, un media query, basado en si el media query está soportado o no está soportado. O si tiene media y no tiene media. ¿Veis? Es un mixing ya con condicionales dentro. ¿Vale? Más o menos. Para que te hagas una idea. ¿Quién lo preguntaba? Jorge. Sí. Fantástico. Muy bien, señores. Bueno. Tenemos... Tenemos... Bueno, estamos llegando a la hora de duración, más o menos, de esta sesión. Más o menos nos ha quedado claro la ventaja, la potencia que tiene SAS en el día a día del desarrollo de las CSS. Si tenemos alguna otra pregunta por aquí, nos la podéis pasar. Si hemos dejado por ahí alguna pregunta pendiente, ahora me van a aparecer 200 y no voy a poder tampoco contestarlas todas. Pero bueno, más o menos las podéis haceros una idea. Y bueno, en definitiva, pues a partir de este sábado estaríamos empezando desde cero para aprender SAS perfectamente. ¿Me puedes compartir una vez más la página del taller, Daniel? Sí, señor. Muy bien, quería comentar algunas cosas de la formación de Escuela IT que siempre nos preguntan. Ahora no la veo, pero seguro que alguna persona se las está preguntando. Dice, bueno, ¿qué pasa si no puedo acceder este final de semana porque me voy de viaje? ¿O no me viene bien el final de semana estar estudiando? Pues bueno, no tienes ningún problema porque todas las sesiones, no solo de este taller, sino de cualquier iniciativa de formación que estemos realizando en Escuela IT, se graban y las grabaciones se entregan para la descarga de cualquiera de las personas que esté apuntadas al curso, con lo cual tú las puedes seguir en cualquier momento, en cualquier lugar, las puedes repasar las veces que te haga falta, verlas de camino al trabajo cuando vas en el autobús o ponértelas en la televisión y mientras estás cenando vas revisando los vídeos. Eso no tienes ningún impedimento para hacer exactamente lo que tú necesites o desees con los cursos de Escuela IT. ¿Para cuánto tiempo tienes disponibles? Pues bueno, no tienes ningún problema, los vídeos están disponibles siempre que lo necesites para que puedas descargarlos en cualquier momento. Si te formateas el ordenador y te olvidaste de hacer copia de seguridad, no te preocupes porque las tenemos nosotros, las copias, y te las volvemos a proporcionar. Te damos las claves, si te las perdiste, acceso al servidor y puedes volver a descargar los vídeos. Luego otra cosa, en los cursos siempre se contestan cada una de las preguntas o por lo menos hacemos el esfuerzo para que eso sea posible contestar todas las preguntas que se realizan durante las sesiones. Ahí está Joan, que va a ser el modelador del curso y que va a estar atento para que eso sea posible y apoyando a WACOS para que no se nos quede ninguna pregunta. Si hace falta se agrega un poco más de tiempo a la clase para poder dar cabida y salida y respuesta a todas las preguntas que se realicen. Y bueno, no sé si me dejo alguna de las características así importantes de las formaciones en Escuela y T. Siempre hay clases en directo. Y vamos a ver si tengo alguna pregunta por ahí que contestar. Nos preguntan por un curso de CSS antes de tomar en BESAS. Bueno, tenemos otros cursos de CSS en Escuela y T. que acaba de terminar a propósito justamente el de CSS y HTML. Pero bueno, lo que es el CSS también lo puedes aprender a lo mejor también en desarrolloweb.com. Hay una sección, desarrolloweb.com barra CSS y ahí vas a encontrar todos los manuales. Lo que pasa es que la información no está actualizada y no está ni actualizada ni completa porque van saliendo cosas y es imposible mantener el movimiento de contenido en el sitio tan rápido como avanza la tecnología. Es una de las ventajas cuando hacemos un curso que siempre ofrecemos una información que está actualizada, una información que está actualizada y está completa. Entonces ahí siempre va a estar más completo y más actualizado de principio a fin todo esto cualquier curso que realicemos en Escuela y T. Ah, otra cosa que veo ahí, que las clases se pueden seguir también desde dispositivos móviles. No tienes problema, a lo mejor no tienes, estás en un móvil, está en un iPad, en un Android, o en un iOS o Android las puedes acceder a las clases también. Luego las grabaciones las entregamos para que las puedas ver también. Perdona Miguel que te interrumpa, antes de que se vayan algunos chicos, los de Venezuela no tienen problemas con el pago, no tienen que hacer un pago en el extranjero, podéis hacerlo en Bolívares, en Venezuela, ¿vale? Poneros en contacto con Álvaro que él os dice cómo, cuándo y dónde y en monedas de baja denominación. Moneda local, pero eso también con otros países de Latinoamérica que a veces ocurre que no te funciona la tarjeta de crédito, en Paypal no pasa nada o no tienes, lo que sea, el problema no, o sea, no hay problema. En definitiva, poneros en contacto con contacto arroba escuelite o cursos arroba desarrollo web punto com y ahí vais a poder recibir toda la información para vuestro país. Os van a poner en contacto con un corresponsal, por decirlo de alguna manera, que nos admite pagos en moneda local. Lo tenemos en la mayor parte de los países de Latinoamérica, por lo menos en los principales sé que están en Argentina, Colombia, Perú, Venezuela... He dicho Álvaro pero no he dado su correo, perdonad. El correo de Álvaro lo tenéis aquí, contacto arroba escuela punto it, ¿vale? Ah, bueno, ya lo puso allí Miguel de Joan también, ¿vale? A ver, ahí está fantástico porque queda grabado el vídeo. Y no sé si ahora he perdido la línea de preguntas, Joan. No sé si has visto por ahí alguna otra pregunta que podamos lanzar antes de cerrar la emisión. En principio no he respondido alguna por escrito. Me vuelvo a preguntar que no queda claro cuál es mejor, si estás o lees. Lamentablemente para eso tienes que utilizarlos. Porque es que no hay otra manera de verlos, o sea, probarlos y ver cuál te... ¿Qué es mejor? ¿Un martillo muy pesado o muy ligero? Pruébalos, a lo mejor probándolos te das cuenta de que es bueno tener los dos, uno para cada caso o solo uno y me adapto y listo. Muy bien. Pregunta también Jorge, si habiendo asesido al curso de HTML y CSS y comenzando un curso de diseño web entre el de diseño web y el del domingo... Yo iría a los dos, no pasa nada. Si has hecho el de CSS, los dos son para ti, ¿vale? Carlos, ¿preguntas si utilizaremos un foro? Me soléis tener por Skype, podéis hacer esas preguntas por Skype, ¿vale? Carlos, ¿preguntas si soy hermano de Torben? Los cursos de larga duración. Los talleres de final de semana no solemos... O sea, podríamos hacerlo, pero vamos, como es algo tan rápido. El final de semana no solemos utilizarlo. De hecho, Jaime pregunta por la duración. Este fin de semana, sábado y domingo, cuatro horas cada día. Puedes poner un poquito más abajo los horarios para que aparezcan ahí. De 16 a 20, ¿vale? Muy bien, las 16. Por España. De España, siete horas menos en México, cinco horas menos en Argentina, seis horas menos en Chile y Paraguay, siete horas menos también en Perú y Colombia. José Luis nos pregunta cómo copiar la URL que le hemos pasado por el chat, porque está en un iPad. La verdad es que yo no he entrado con el GoToWebinar con iPad. Yo tampoco, ¿eh? Si la tienes visible, creo que si presionas con el dedo durante un par de segundos, es muy probable que tengas el selector para copiar la dirección. Lo que pasa es que no sé a cuál te refieres. Dice, Sabrina, si compartiré el grid ese que he hecho con SAS. ¿O lo hacemos, Sabrina? Yo qué sé, mejor hacerlo. Es que este es, lo dicho, este es óptimo para el proyecto para el que lo diseñé, no para los demás proyectos. Pero bueno, de hecho, el grid está en Flexbox. Si necesitas el soporte de I8, olvídate del grid. En Perú son seis horas menos, ¿no? Son siete horas menos, que yo sepa. Pero bueno, puedo equivocarme, porque además los horarios van cambiando de semana a semana. No tengo un reloj interno ni nada de eso. Este vídeo se compartirá si lo vamos a publicar, si Daniel nos da el permiso en YouTube. Para que esté ahí. ¿Yo? Sí, claro. ¿Por qué no? Alfonso, gracias. Entre esto y Java me consume todas las horas que tengo antes de la entrevista del martes. Quiero que me contraten. En Helsinki. Luego me llevas para allá, tío. Cómo molaría. Muy bien, señoras. Y bueno, no sé, señoras y señores, paramos la grabación por aquí. Y bueno, nos vemos contigo el final de semana, ¿no? Sí, le estaba diciendo que a los que no os ha llegado el, ¿cómo se llama? El link o lo que sea, me lo pidáis por Twitter, ¿vale? Este es mi Twitter, guacos. Pídemelo por Twitter y os lo paso. Seguidme por ahí por Twitter y cualquier link que no hayáis visto aquí, pídemelo por Twitter y os lo voy pasando, ¿vale? Y os digo yo que los que estáis en iPad y en todas las... Los 23.000 tweets que lleva Daniel son... Madre mía. Son auténticos oro. 23.000 tweets. Creo que he perdido un poco de tiempo en mi vida, pero bueno. Venga, pues nada, un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, cerramos y hasta luego. Chao. Chao.